Amigos de Locos por el Claudio, venimos a conocer el nuevo subwoofer de la marca DV-Drive, es el G7 que está disponible en 15, 12 y 8 pulgadas aquí el que estamos grabando es el modelo de 12 pulgadas vean la verdad es que luce espectacular este subwoofer, ven aquí el tamaño de la suspensión que permite un X-Maxx de 35 milímetros algo de lo más atractivo que tiene este subwoofer es su cono completamente de fibra de carbono aquí vemos como está cosido a la suspensión doble costura en color rojo estas cubiertas aquí para que luzca muy bien en la instalación y oculte un poco los tornillos que lo van a sujetar vean la canasta es de aluminio reforzado con un diseño que también que le brinda muchísima fuerza cabe mencionar que este subwoofer está disponible con doble bobina de 1 ohm o doble bobina de 2 ohms acepta cable calibre 8 aquí se ven sus terminales tipo push y también ahí tenemos a la vista la bobina que es de 4 pulgadas triple imán de ferrita aquí también tenemos el polo de ventilación para la bobina ahí se ve el modelo G7 12.1 este es el modelo de 12 pulgadas con doble bobina de 1 ohm y maneja una potencia de 4000 watts rms vean se ve súper robusto este subwoofer la nueva generación de subwoofers de la marca div dry seguramente muy pronto ya vamos a ver este tipo de subwoofers integrados en los sistemas de sonido que luego grabamos en los car shows consulten con su distribuidor local de div dry el precio lo vamos a buscar en la página de div dry está en dólares pero más o menos ahí vamos a dejar la cantidad para que se den una idea de cómo lo pueden conseguir aquí en méxico